Amigas y amigos, seguimos en los estudios con José Amalio Graterol, él es abogado penalista venezolano y también es coordinador de Vente Venezuela en Estados Unidos. Y también hay una situación en la que hay que prestarle atención, porque esto ha venido ocurriendo con mayor incremento debido a que los presos políticos siguen estando tras las rejas en nuestro país. De hecho, de acuerdo a algunas investigaciones y denuncias desde el punto de vista periodístico, se advierte que muchos de estos presos políticos son utilizados por Miraflores para ejercer presión en contra de lo que son estas medidas de sanciones, en función al hecho de que sabemos que existen presos políticos estadounidenses en estos momentos bajo la custodia del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, fíjate, Ramalio, lo que advierte la CIDH sobre el riesgo en el que se encuentran los presos políticos venezolanos. Esto está publicado, de hecho, en las redes sociales y también en diversos medios. Y se dice que el director de la ONG Coalición por los Derechos de la Democracia, Kevin Zambrano, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre la grave situación de los presos políticos, civiles y militares en Venezuela. Detalló que en el marco del 188 periodo de sesiones ordinarias del organismo, activistas de derechos humanos se reunieron con comisionados para informarles sobre el riesgo en el que se encuentran estos ciudadanos. Se explicó en nombre de la ONG y pidió medidas cautelares a favor de los prisioneros. Estas medidas cautelares se han venido esperando desde hace bastante tiempo esta situación en la que se viola el juicio desde el primer momento, incluso en la investigación, el diagnóstico sobre los presos políticos en Venezuela. Bueno, mira, lo primero que te puedo decir, José, es que ya creo que ni siquiera tienen la característica o el nombre de presos políticos. Son secuestrados del cartel de los soles. Eso es lo que hay en Venezuela. Unas personas secuestradas por su forma de pensar. El caso del estudiante John Álvarez, que ya lo dejaron sin un ojo, sin visión en un ojo, es porque él piensa. Ellos lo están tratando de juzgar por lo que él piensa. Algo así como el caso que oía a otro abogado diciéndolo, como el caso de la jueza Fiuni, que era corrupción espiritual, porque ella sintió un placer increíble cuando soltó a la persona que estaba detenida. El caso de John Álvarez, clama a los ojos de Dios. Es un estudiante que simplemente es adversario del gobierno. Es que nadie en Venezuela, más del 80% del país, está en contra del régimen. Entonces, lo que vemos es centros de tortura, centros de hostigamiento, persecución a la gente, con lo que generan también control social, buscar detener estudiantes, buscar detener personas con algún tipo de afinidades políticas, detenerlos, mantenerlos durante años secuestrados, torturarlos y hasta matarlos, como el caso de Fernando Albán y del... Pero no hay escrúpulos allí. De otros militares que han estado allí. Cuando hablamos de esa hazaña... Lo que da terror es ver cómo esta gente pega gritos porque no van a ver las elecciones. Señor Jorge Rodríguez, parte de las sanciones son, y lo dice la Unión Europea, para que liberen a los presos políticos, porque tienen presos de conciencia en Venezuela, porque torturan a la gente en Venezuela. Esperemos que la CDH dicte esas medidas cautelares, que las dictaban otros casos, como el caso de la jueza Fionic. Ellos mantenían torturándola, mantenían sometiéndola al régimen de tortura generado por el régimen, como han mantenido a muchos otros venezolanos, entre ellos más de 300 venezolanos que están privados de libertad, más de 5 norteamericanos que están privados de libertad, como piezas de canje para ellos mantenerse en el poder. Eso es que hablan de la puerta giratoria, que sacan unos y meten otros. Es porque ellos necesitan tener personas, seres humanos, sometidos, torturados, maltratados por el régimen, simplemente porque piensan distinto a las locuras que ellos piensan que debe ser Venezuela, los privan de libertad, a lo mejor sueltan uno y empiezan en función la puerta giratoria a meter otros, porque ese es el modus operandi de una organización criminal transnacional que está en el poder en Venezuela, que tortura, mata. Veíamos como el otro día en Times Square, después en la Plaza Callao de Madrid, se ponen la gente los cascos estos para ver la realidad virtual de lo que está ocurriendo, pero con sonidos reales. Y escuchábamos el sonido de una persona que estaba en ese momento electrocutando en sus partes genitales. Y eso es lo que hace día a día, en este instante, que están viendo ustedes este programa de televisión, o cuando vean una repetición de este programa de televisión, está ocurriendo que están torturando a un venezolano por pesar distinto a ese régimen, por querer ir en contra de un sistema criminal y de mafias que hay en Venezuela. Entonces, parte de las solicitudes que hace la Unión Europea, hasta el 14 de mayo, para mantener las sanciones a esos criminales de la humanidad, a esos 55 que ellos no les pueden ver la cara, es que liberen a los presos políticos. Porque es que ni siquiera son ya presos políticos, como te decía antes, José. Son secuestrados de un cartel, el cartel de los soles, secuestrados de una organización criminal transnacional que está en el poder en Venezuela. Y torturados. Sí, y cómo se puede establecer, a manera de exponer al escarnio público, todo lo que me estás diciendo, porque creo que la comunidad internacional está al tanto de todo esto. Pero ellos van hacia foros internacionales, representan al gobierno y le dan la cara. Es decir, son tan descarados. O es decir, que hay partes de esta historia que no nos están contando. Porque mucha gente, o en otras naciones, dirán, pero es que si es un gobierno humanista, pero si es un gobierno que está a favor de los pobres, porque sabemos la ideología de su origen. Hugo Chávez utilizó mucho dinero de Venezuela para hacer un marketing, de decir que él era un bonachón, un morenito de Latinoamérica que tenía buenas intenciones. Ese dinero de los venezolanos que se utilizó para eso ha generado que en algún momento la comunidad internacional piense que no es realidad todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero el papelón que están poniendo en la Corte Penal Internacional, que lo hemos visto todos por televisión, un abogado inglés que agarra y dice que los países pobres son los países que hablan español, o sea, denigrando de los hispanoparlantes. Y además de eso, ¿cómo tuvieron que regañar al supuesto fiscal general de la República porque lo que hace es defender al régimen? Y que ellos no podían mandar las cosas en inglés porque resulta entonces que en la Cancillería venezolana no hay traductores certificados, no podían mandar las cosas en inglés porque están en contra del inglés. Lo que significa es que lo que están poniendo es un papelón y está quedando claro ante el mundo que tienen presos políticos, que hay una persecución sistemática de la población venezolana, de la población venezolana y parte de la persecución es los cortes de luz, los cortes de agua, la falta de comida, la falta de gas, la falta de gasolina. Esa es una persecución sistemática en contra de una población civil y son delitos de lesa humanidad. También hay desaparición forzada de personas y hay ejecución forzada de personas por parte del régimen que lo ha venido haciendo de forma sistemática. Entonces el mundo ya está claro que estamos en presencia en Venezuela de una organización criminal transnacional que tortura, mata, desaparece personas, trata personas también y que es un régimen absolutamente fuera de la ley, un régimen criminal socio de los terroristas a nivel internacional. Entonces toda esta situación que está pasando con Venezuela, lejos de ser algo negativo, es importantísimo porque Venezuela no son ellos, Venezuela somos los venezolanos y es el territorio venezolano. Esto es importantísimo lo que está ocurriendo porque es que el mundo ya está claro de que tiene torturados, secuestrados, que desaparecen personas, que esconden muertos, que sistemáticamente han venido aterrorizando y luchando contra el sentido que tiene la población venezolana. Entonces es importante que esté ocurriendo, es lamentable, estas personas están siendo hoy torturadas de forma vil por parte de este régimen y debemos alzar la voz, lo que podemos hacer es alzar la voz ante el mundo, que en programas como este se sigan escuchando, que en otras estaciones en inglés y en otros idiomas también se sepa lo que está ocurriendo en Venezuela, que se siga lo que está ocurriendo en la Haya, en la Corte Penal Internacional, y lo que está ocurriendo también en la Haya, que estamos viendo de unos payasos que regalaron el territorio de Ezequiu y ahora para contrarrestar lo que vimos el domingo 22 de octubre, pretenden hacer un referéndum absolutamente absurdo, inútil. Yo le he dicho que es algo tan inservible como un cenicero de una moto, lo he puesto en Twitter, porque además el 22 de enero de este año, 2023, el 22 de enero, la sala constitucional de ese TSJ de Maduro, los que no son jueces ni nada, sino que responden a lo que diga Maduro, sacaron una sentencia donde decían que los referéndum consultivos no eran vinculantes. Entonces es una payasada lo que pretenden hacer el 3 de diciembre, mantienen a los presos políticos y pretenden hacer una payasada el 3 de diciembre de que la gente vaya y vote para decir que sacaron más votos que María Corina. Pero resulta que están pelados, como le dije anteriormente, siguen fuera del perol. Desde el 22 de octubre se descolocaron de tal manera que ya el mundo entero está viendo la calaña que son y los inventos que hace esta gente para tratar de mantenerse en el poder cuando ya vemos que el sol lo tiene en la espalda. Bueno, y sobre precisamente esos mecanismos de control que se le han venido reduciendo, vamos a hablar en la próxima parte. Estamos en los estudios con José Manuel Obraterol, abogado, coordinador de 20 Venezuela, en Estados Unidos. Hay sintonía, incluso desde Venezuela nos reportan a través de las redes sociales y están muy interesados sobre todo en la próxima parte. Ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.